¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. ¡Paz y bien para todos ustedes! Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Paz y bien para todos ustedes! Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que...? Hacemos una genuflexión cuando entramos en el templo, esto es, doblando la rodilla derecha hacia el suelo, porque el sagrario está en el altar, o muy cerca de él. La genuflexión es una expresión de suprema adoración y reverencia que está reservada exclusivamente para Dios. Estamos en el tercer domingo de cuarentena y escucharemos el Evangelio según San Lucas 13, del 1 al 9. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte, ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! En aquella ocasión, se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó, ¿Piensan que aquellos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. ¿Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos? ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. ¿Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos? Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador, Hace tres años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó, Señor, déjala todavía este año. Cabaré alrededor y la abonaré a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Jesús nos enseña que nuestra vida está llena de retos y todo esto es porque necesitamos que ser cada día. Si no tenemos retos, seríamos siempre iguales. Qué aburrido, ¿no? Dios espera de nosotros cosas nuevas. Por eso cada año escolar es diferente. Y nuestras tareas en casa también cambian conforme crecemos y estas serán nuevas y más difíciles. Pero con ayuda de mamá y papá las podremos realizar. Te invitamos esta semana que asistas a la Santa Misa acompañado de tus padrinos. Esperamos que nos comentes cómo la pasaron. ¡Hasta el próximo programa! ¡Bendiciones! ¡Sé feliz! ¡Bye, bye! ¡Sé feliz!